Cristian Crisóstomo La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronado Desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas De más del pino tinto Me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente Quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Donde otro a la que este se apaga Está llamando mi atención Porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La miro y se relambe El pinta labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Hoy en noche estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque pe No sabes Tú que esta noche Estás pa' mi Ven trepate encima y mi Mata la uvi paso por ti Quiere que le ponga Música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y los dos hayamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella grita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, tole y en la borca Quiere que le ponga Música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga Música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Cuando me va a contestar Baby si me cogen preso algún día Aunque sea mandame una postal Contéstame los boys Te dedico una canción de Prince Royce Trae el celular Tu a mi no me quieres el puto final Yo puse paletos y pero no pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo Más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad nos congeló los sentimientos Y si te sientes sola Estoy solo también Mi amor Yo estoy roto el cora Yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo Pero baby eso es amor propio Tú estás diciendo Que yo tengo gatos demasiado Ninguna le copio Si no parchaba mala jefe Cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te deje Yo todos los días te cantaba Yo hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene Hasta la gente se burla y me ve como un meme Mi vida se inunda pero no se ahoga De las fallas que cometí ninguna se aboca Sentí lo que es quedarse sin la cabeza y la soga Ni la droga ni es el yoga Las penas me desahocan Porque sin ti me siento muerto en vida Desde tu partida desde que no tengo salida Me dicen que están vistos con la vista perdida Sin vueltas desde la vida Devuélveme el coro pa' que otro lo pida por si Tú no vuelves más Estoy pensando olvidarme y amar Jogándole al destino pa' que estés de cuña mal Pero soy como una carta entre una botella res mal Ya salió pa' la disco Llegó, está buscando a su bandido Mucho gusto su deseo se ha cumplido Se ha cumplido Venga pa' acá Vamos a bailar Pa' ti me puse atractivo Tú eres la única con la que me la vivo Me la vivo Yo sé que tú Que eres que yo Esta noche te castigo Quieres besitos debajo del ombligo Hey Me tienes mejor amigo Y en Insta ni la sigo Me gusta tu piquete de Gucci Valentino Me dices que no pares Por eso yo prosigo Si yo cayera preso Se agasta mi testigo No anotes mi número Que ya tú lo tienes en tu cel Tú eres adictiva Como una pergocese Todo que tú tienes No lo tiene otra mujer A mí me sobra todo lo que le falta a él Me pide un whisky con Coca-Cola No te pongas tóxica Beba que tú no eres mi polola Es importante Quieran dejar la cola Ando con mi corillo No les da la pera Sacarte la tola Y a mí Lola uni Andamos capsuleando Las poblaciones con los autotuning Ven Hacé las tareas Y no te hablo de la uni De como si es que se da la oportuni Ella salió Ya salió Pa' la disco Llego Está buscando a su bandido Mucho gusto Su deseo Se ha cumplido Se ha cumplido Venga pa' acá Vamos a bailar Pa' ti me puse atractivo Tú eres la única con la que me la vivo Me la vivo Ahora vestimos en puro cortital Y si quiero esa baby la llevo pa' Miami Ando con puro fío de mente visionaria Y termino en el estudio Y después vamos pa'l party Y báilalo Que la noche se hizo pa' los dos Bebé tú nunca me dices que no Que esto se quede entre tú y yo Tú y yo Pégame ese culo 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 Y yo me le pego y ella se pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido ella me lo entrega Y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y ella se pega Y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y ella se pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido ella me lo entrega la nostalgia y lo pasea en la bicoteca de esta bella, esta bella, esta bella, esta bella, esta bella, esta bella, esta bella... Dímelo преступia. esta bella bella, bella, esta bella, 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 esta bella bella esta bella bella esta be, esta be, esta be, esta be, esta be la sacame que tu tienes tremendo popop mente Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un hombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Me rompo la media cancan Tremendo popo song Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un hombre que le de blan blan Me le pego y yo le doy blan blan Me rompo la media cancan La mano pa' la padella y tú lo que te baje, baje Te queda linda, la ropa encaje Rays a venir sin pagar más peaje Y si pregunta que le traje Un terremoto pa' tu cola Una bandolera, la nena tiene pistola Ella a los babos los ignora Es muy astuta, más puta que Paola Vuelvete más loca, muérdete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca Uros como roca, vamos a hacer un carioca Que ella queda poca Vuelvete más loca, muérdete la boca Lávate el totito que hoy te toca Esto te provoca, siente como choca Uros como roca, vamos a hacer un carioca Que ella queda poca Tremendo popo song Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un hombre que le de blam blam Me le pego, yo le doy blam blam Le rompo la malla cancán Tremendo popo song Le bota la narca y pim pum pan Ella pide un hombre que le de blam blam Me le pego, yo le doy blam 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 , le rompo la malla cancán Te quedo un por ciento Y lo estaré solo para decirle lo mucho que lo siento Que si me ven con otra un gran disco solo estoy viendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenerte como el que se gusta a ti Vengo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que antes viví Te he mandado los mensajes siguen todos ahí Wow Que mucho me ha costado Que se te hizo la boca cuando me pide a tu lado Borracholiendo tus fotos Me duele ver que tú seas mejorado No tienes días grises Ya no te duelen las chicas dices Y yo pensando sin decirte que Me queda un por ciento Y lo estaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra un gran disco solo estoy viendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Por qué no tengo corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí si me estoy muriendo Quisiera ser como tú Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Por eso lo rompiste fácil Yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti Por eso lo rompiste fácil Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda Siempre que hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo De tenerte ahora Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Un fin de semana Y eso sigo extrañando Ese culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor Por un fin de semana Y antes era sexo Y antes era sexo daily Como Shetini Haley Entendí que fue una mala partida Porque con mi corazón Terminaste jugando Pero pa' que sepa Pero pa' que sepa No estoy arrepentida Porque al perder Te terminé Ganando Y se terminó Y se terminó Y con tu hipocresía Y con tu hipocresía Yo me cansé Y a ti te convirtió Y yo que por ti andaba loquita Pero ya se acabó Y se terminó Tranquilo tu besito Ni tu falso amor No mandes regalito No pidas perdón De mi corazóncito Y de mi corazóncito Y de ti serán Que pena me das Si te vieron conmover Y si me rogas Pero puertas afuera Eres un mal Que el telenovela Ya de ti mirarán De tus sueños Y a tus mentiras Adiós Ya no hay más daño No hay más heridas Conmigo, no De tu falsedad Y tu hipocresía Yo me cansé Ni por un segundo Tu doble vida Voy a volver Lady Báilame como Rosalía Te ves guay Ella hoy sale simpática Me hizo Versailles Usa las gafas Y la tenigo guay El DJ apretó Pa' que le metas yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo Por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habríamos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo Por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Bum, bum, bum Siempre me llamas pa' que le metas Y ya la llego en la TZ Picando De la Argentina En una tinta Tírate una selfie Y subimos una foto random Le puse mano a TZ En la Mercedes Ella me conoce Porque me vio en la tele Yo ya la conozco Y sé que tiene mano verde Ese culo grande Yo lo vi en la red Tú me quieres romante En el marcho sin capota Hoy ando al garete Pa' que no la deschota Me quites los panty Las camisas y las botas Un jueguito de amor Como el fercho y la bichota Bailará Cuando el DJ pongo el tarará tarará Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero allá cuando entro yo Al otro rucho saló En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Estás conmigo por despecho Nunca te despierte Ya lo habremos hecho Mud Estamos caen Estamos caen Cristian Crisóstomo Una pierna que respira Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Voy soplando agua ardiente Hoy amanecí fabulosa de París Con un pulazo incomparable Insuperable Como una diosa colosal y mamable Y que mi ex ni me hable Porque de noche, de día, arriba la putería 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 ¡Suscríbete! 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 Te agarra y rompe tu camisa Pero no te envuelva, papá Después que a todos se envicia Y se creen que ganan Tengo una noticia Ella no suelta, na, na, na Dice, na, na, na Que no hay, na, na, na Ella no suelta, na, na, na Dice, na, na, na Que no hay, na, na, na Pégate Que la noche está empezando Pégate De flow ese conmigo Pégate Que la noche está empezando Pégate Ella me dice, na, na Lo que sí, que ya, na Pero sí que descubrías Nos vamos pa' la parte de atrás Y no digas, man, na Que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Que agárra me como tú quieras Sedúceme como tú quieras Apiéntame como tú quieras Que quieras o no quieras Pero por la pichadera Ella pasa por el bloque Es un piripi ropi Hopi y piripi ropi Ella pasa por el bloque Es un piripi ropi Hopi y mi piripi ropi Ella pasa por el bloque Es un piripi ropi Hopi y mi piripi ropi Ella pasa por el bloque Es un piripi ropi Hopi y mi piripi ropi Lama es mi Poppy, en una chuk y con la Jili la teta Siempre andamos aquí en la discoteca Y me la pasa con una nota ahora en la NASA La llevo en mi coche hasta su casa Ella misma ya está clara que soy un chucky de raza Es una víbora, es una amenaza Como en la casa arriba de la terraza Ella pasa por el bloque, es un piripiropi Bopi, piripiropi Ella pasa por el bloque, es un piripiropi Opi, 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 piripi, piripi Yo soy el chico que está vega Normalmente que me prueba no me deja Pero yo tengo mis pies y ya tú sabes Que tú y yo no funcionamos de pareja Y aunque todo sea así no voy a negar Eh, 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 eh Sé que tú me gustas un mundial Mami, yo sé que lo que te hice fue el final Y tu cara no nos va a ocultar Desde la primera vez que lo hicimos Tú querías engancharme, pero ni modo Me lo hice todo, tu cara Me lo hice todo A ti te matas cuando yo te doy Te matas cuando yo te la acomodo Me lo hice todo, tu cara Me lo hice todo Mami, súbete Si la tienes dentro, entonces muégete Y si no te mueves, entonces bájate No, dale, vírate Lúcete, bártete, mojate Cogele en la boca, dale, embárrate Que tu cara me lo hice todo Tengo ganas de ti, tengo antojo Dale que estoy pa' hacerte de todo Es la cara que tú pones Cuando yo te cojo Esta es la primera vez que lo hicimos Tú querías engancharme, pero ni modo Me lo hice todo, tu cara Me lo hice todo A ti te matas cuando yo te doy Te matas cuando yo te la acomodo Me lo hice todo Tu cara me lo hice todo A usted, mira, 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 mira Yo voy a agitarle un corto pa' que hagas tú Pa' ver la ría, pero sin music, music, music Viniste a bailar la casa el trompo y perdiste Conmigo te corrí y te moriste Y ahora suéltate, booty Que tu nada no viene Y si vienes a con él Mientras de ti lo amo Que me muestras que sabes quién soy yo Niño, no lo he perdido Cámínalo, camínalo, camínalo Me lo hice todo A usted cuando yo te la acomodo Cuando yo hice el culo, dale codo Y dale que esta noche vale todo Mami, dale todo A usted me lo hice todo A usted cuando yo te la acomodo Cuando yo hice el culo, dale codo Y dale que esta noche vale todo A usted a ver todo Toma, que toma, que toma, toma, que toma Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, ta Como te guste verte Como te gusta el enfermerá Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, ta Como te guste verte Como te gusta el enfermerá Esa lloría me salió pipúa Esa pieza la maté en la playa Sumo como quiera, está debajo del agua Siéntame guayta y que te dola tu guay Dale, no te miras Amelo, si como no De tu me pasta rico así Si ese así Oh my God Toma, que 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 toma, ta Como te guste verte Como te gusta el enfermerá Toma, que 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 toma, ta Como te guste vete coge lo que te trabe como ja ¿Cómo ganas? Hasta que la bomba se acabe. Tomate un jade, un jade bull. Porque a ti te ha gustado más que un red bull. Ella andaba lo loco, ella andaba muy full. Vino en Almendron y se fue en un tour. Ay, por eso en este. En este. La mesa no es cualquiera. Dilo, boy. Nunca habladito en el cliente, arro. Tú nunca la diste en la vecina. Tomate un jade y bájate el plume. Que bájate, lo bájate, lo bájate. Tomate un jade y bájate el plume. Y tonate un jade y bájate el plume. Y tonate un jade y bájate el plume. Es que siempre te lo explico. Y tonate un jade y bájate el plume. Papita tita. Por eso tomate un jade. Ay, yeah, que te trabe. Tomate un jade. Ay, yeah, que te trabe. Tomate un jade. Tomate un jade. Como jalae. Hasta que la botella se acabe. Más que del internacional, Urongo de Raime, Raime. Jajajajajajajajajajah. Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da saber que ahora Tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como sin nada Baby, qué amargura me da saber que ahora Tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más, te voy, te voy Ya no sé simular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va Dime cómo le explico a mi destino Que ya no estás ahí Dime cómo haré Para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que viene el amor cuando es real Y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby no, baby no Me rehúso a darte un último beso Así que párdalo, párdalo Para que la próxima vez te lo quede Haciéndolo, haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te escuchas, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, estiéndela Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue mi hijo Y dale tiempo, mami al tiempo Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby al tiempo Que tú y yo, que tú y yo, estamos hechos para estar los dos DJ, yo con mi plan B El plan B con DJ yo dj, yo con mi tren B, el tren B con dj Yo, dj yo con mi tren B, el tren B con dj Yo, Dj Yo. Te lo tiro pa' que se baile, pa' que te suerte, que no baile sola. Te lo tiro pa' que se baile, pa' que se suerte que no baile sola. Te lo tiro pa' que se suerte, pa' que se vea' que yo puedo ir a gabilar. La barra mantendrá. Quién saca camilla que no ve cómo se siente. Valle uno más para ver cómo bailar. Bata, bala, bala, bala. T-T-T-T-T. T-T-T-T-T-T-T. T-T-T-T-T-T. T-T-T-T-T-T. T-T-T-T-T-T-T. 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 T-T-T-T-T-T. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T. El sobreviviente El sobreviviente El sobreviviente Papi, dame uno Larry Yankee Larry Yankee Yo, yo Yo, yo La gana está pidiendo que le funde el foco Está ojo, papi, está ojo Ella se la ve si con limón la tocó Está ojo, papi, está ojo La gana está buscando que le funde el foco Está ojo, papi, está ojo Ella se la ve si con limón la tocó Está ojo, papi, está ojo Dale más shorty y activa tu story Papi, ¿quién tú eres? Daddy, daddy, money, money El flow aquí le rompe bocina Esa sopa de enbolla, Chima lo cocina Bum, bum, se desaboró a la gana Loca que le suena la crema de avena Ella está aquí, siempre te rompe la buena Sabe que en la Chima no suena No, Wenyu, Mami ven y Ár테� tangledO Tendremos el caballito ¿Quién tú eres? Bubicocito Es que en el saliba yo quiero un gatito ¿Quién tú eres? Bubicocito Mami Venga y te pasen mis caballito ¿Quién tú eres? Bubicocito Venga de la saliba yo quiero un gatito ¿Quién tú eres? Bubicocito Z Tápate en el caballito, ¿quién tú eres? Ubicochito. Si es que de esa limba yo quiero un cantito, ¿quién tú eres? Ubicochito. Mami ven y quepa con mi caballito, ¿quién tú eres? Ubicochito. Si es que de esa limba yo quiero un cantito, ¿quién tú eres? Ubicochito. Acércate bandida. Sabes lo que te he dicho. Hagamos tu escondida. Sé que tienes un hombre y que a él le responde. Acércate bandida. Hagamos tu escondida. Sé que tienes un hombre y que a él le responde. Pero hoy aquí estoy yo. Esperándote. Aquí estoy yo. Esperándote. Mientras que. Mientras que. Mientras que. Mientras que. Aquí estoy yo. Esperándote. Aquí estoy yo. Esperándote. Mientras que. Mientras que. Mientras que. Mientras que. Mientras que. Mientras que. No te cuesta chica que ese hombre te muestra de ti. Si sigue en esa conducta cualquier día te mata. No ven frías siendo una de sus tantas gatas. Vente conmigo nena y olvídate de esa rata. Es el carelata no merece tu cariño. No te atiende, no te llama y se comporta como un niño. Aquí estoy yo. Esperándote mi amor. Con los brazos abiertos. Aquí estoy yo. Esperándote. Aquí estoy yo. Esperándote. Aquí estoy yo. Esperándote. Mientras que. Esperándote. Mientras que. 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 La que quema el tera, un peinco, un huevo, pili, mantera, pili, esa morena, tupacibes, abuela, una cantera, una cantera, sube, esa cantera, tiró pa' secuela, la que quema el tera. Dale caliente. Dame caliente. Dale caliente. Dame caliente. Dale caliente. Dale caliente. Dame caliente. Dame caliente. Ya me salve de once, el tiempo de juego, déjale que ya te ahora está tirando el fuego. Malas dulces, lady, gasolosa, baby, ella está pidiendo que le suelte Yo mi baby, de la rima es fuerza, ya no digas fuerza, que voy a sumir todo tu jeire de grandeza. No te busques fuerte, soy la chimachete, yo nací para esto, no pegué de golpe, suerte. Dale caliente, dale caliente, dale caliente, dale caliente, dale caliente. Dale caliente, dale caliente, dale caliente, dale caliente. Mami no tiene fiebre, pero hasta que hierve, muévete esa larga hasta que la tierra tiende. Ya que salí de eso, siempre sueno grueso, sigo repartiendo pa' ti queso. Mami sigue suave la flora, y le dudo la flora, y tú dudo la flora, y tú dudo la flora, y tú dudo la flora. Yo soy real, ya que el doctor es un feo, y aquí te va, mi silo es pa' que yo. En la suquita, va pa' la carita, hundiendo mi letra hasta que el acero derrite. No te subijeste, hasta el viejo oeste, todo está consciente que cuando le metes. Dale caliente, dale caliente, dale caliente, dale caliente, dale caliente, dale caliente. Ven y vuelen, pili candera, pide esa morena, mantiva esa suera. Más candera, mueve esa tela, y rumba se cuela pa' la piel que mantera. Ven y vuelen, pili candera, pide esa morena, mantiva esa suera. Más candera, mueve esa tela, y rumba se cuela pa' la piel que mantera. Cristian Crisóstomo